La alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, aclaró que no permitirá que los gimnasios abran sus puertas, por lo que llamó a los dueños de estos establecimientos a buscar espacios libres para practicar deporte y atender a sus clientes. En tanto el acuerdo que el gobernador del estado hizo con los dueños de estos negocios de poder abrir sus puertas el próximo 23 de noviembre con medidas más estrictas, Romano Campo dijo que si las directrices del periódico oficial no cambian, no lo permitirá. Yo no voy a permitir que se abran los gimnasios hasta que se cambien las directrices en el periódico oficial. Si es en mi territorio no lo voy a permitir. Ya hablé con los dueños de gimnasios, ya el doctor de la peña que es médico, que es experto en el tema, ya les dijo que en lugares cerrados no se puede. Mientras tanto continúan los operativos para verificar que los establecimientos como tiendas departamentales de autoservicio, centros nocturnos, restaurantes y hoteles acaten las medidas sanitarias. De no ser así son clausurados por no respetar los lineamientos del Diario Oficial de Guerrero y la Federación para evitar más contagios de COVID-19. Saben perfectamente que si no guardan las providencias que están establecidas ya en el periódico oficial del Estado, vamos a tener que cerrarles y les va a ir peor, porque entonces sí van a dejar de percibir dinero para la temporada más importante. Y lo grave es que se cierran fuentes de empleo. Informo para Sur TV Noticias, Adziri Lorenzo.